Soy Katy, tengo 33 años, soy de Palma de Mallorca. Mis pasiones, pues el surf sobre todo, patinar, el skate y la carpintería que es a lo que me dedico. Y bueno, ahora desde que conocí a Dios y supe que Él me amaba tanto, pues Dios es otra de mis pasiones. Yo cuando era muy pequeñita, la verdad que mis familias han sido siempre muy religiosas. Lo que pasa es que cuando me hice más mayor en la adolescencia, perdí todo contacto con Dios. Nunca me consideré atea, pero la verdad es que ni pensaba en Él ni nada. Me fui a estudiar la carrera a Madrid y de allí me fui a vivir a Galicia y después al País Vasco, pues detrás del surf. Me dediqué a clases de surf durante bastantes años. Y cuando estaba en País Vasco, la verdad que, bueno, pues ya no solo es que no pensara en Dios, sino que además pues mi vida empezó a ir por malos caminos. Chicos, fiestas, bueno, había tenido malas relaciones de novios. Eso también me llevó a buscar consuelo en relaciones que no tenían ningún sentido. Empecé a creer que cuantos más chicos estuviera, más iba a molar. Yo siempre tenía que ser el alma de la fiesta. A la gente le gustaba salir de fiesta conmigo. Yo me creé una máscara, la divertida, la que siempre estaba bien. Siempre una sonrisa, siempre tal, pero era una máscara que yo me había puesto porque yo feliz no era. Dentro, cuando yo estaba sola en mi casa, yo lloraba. Me vi como en un bucle metida porque eran rutinas, rutinas en las que, bueno, pues ya empezaba el jueves de fiesta y acababa el domingo o el lunes o, pues, o no, acababa, acababa todos los días así. Y muy mal, yendo a trabajar sin haber descansado suficiente. Las resacas eran insoportables. Con mi familia también alejándome cada vez más. Todo eso me hacía estar muy triste, cada vez más, cada vez más, cada vez más. De hecho, hubo un momento que estaba en mi casa sola, llorando, como una de tantas veces. Empecé a gritar, mamá, 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 pues pensando que llamaba a mi madre. Pero luego, a la larga, me di cuenta de que yo no gritaba a mi madre porque a mi madre la podía llamar por teléfono. Yo le estaba, estaba gritándole a la Virgen, yo pedía que ella me ayudara, ¿sabes? Me, me sacara de allí porque no podía, no es que no podía hacerlo por mí sola. Y, y en ese momento cambió. Yo creo que ahí fue cuando realmente fue ella que me mandó a mi Pancho para que me salvara porque estaba muy mal. Soy Pancho Sante Eulalia, tengo 35 años, soy de Valencia. Entre mis pasiones se encuentran el surfing, las olas, la playa, la naturaleza. También me gusta mucho la percusión, el cajón flamenco, el ritmo y, bueno, dedicarle tiempo a Dios que me hace bien. Mi familia es católica y de pequeñito siempre fui a colegios religiosos y iba a misa los domingos con mi madre. Luego llegan los años de adolescencia en los que tú pues vas ganando un poquito de libertad. Tu madre ya no puede arrastrarte a ir a misa, con lo cual dejas de ir. Pero sí es verdad que siempre fui alguien con esa inquietud espiritual. Yo diría de buscar la verdad, de saber un poco qué hacemos aquí, qué dejamos de hacer, el porqué de las cosas. Sí que entendía que cuando buscas el camino y te fijas un poco en las cosas que te están pasando en la vida, pues vienen en forma de señales y si eres lo suficientemente atrevido como para seguirlas, se vuelven a dar y se vuelven a dar. Entonces yo siempre creí mucho en mi instinto y mi instinto me llevó a ese campamento de surf. Ahí conozco a Katy. Nos hicimos muy amigos. Súper amigos, una relación de amistad preciosa. Compartíamos toda esta forma de ver la vida. Y aunque ninguno de los dos hablábamos de Dios ni pensábamos en Dios en aquel momento, sí que teníamos una conexión de filosofía de vida, pensamientos, señales que se nos presentaban en la vida y nosotros las miramos como energías que nos decían por dónde seguir. El papel que yo tuve fue más de hermano mayor, porque ella tenía un noviete por ahí, el otro, y entonces venía y me contaba, pues este me ha hecho no sé qué, no sé cuántos, y yo pues le decía, pues cálmate, no te lo tomes así, no sé cuánto, la vida, bla, bla, bla. Sí que en aquel momento, al final, cuando ella se iba a ir, yo noté algo diferente. Yo noté que esa persona para mí significaba más que un simple amigo, la verdad. Cuando nos separamos aquel verano que yo la llevé al aeropuerto, nos pusimos a llorar. Pero en ese momento no entendíamos nada. Me dijo, Katy, somos amigos, no te equivoques, él tampoco me quería hacer daño, él se tenía que ir a su viaje. Entonces yo seguí mi camino y nada, me fui a Panamá, estuve trabajando de jardinero, aprendí a trabajar con las manos, que era lo que yo me quería demostrar. Y luego, pues pasaron años, seguíamos hablando, a lo mejor un email de vez en cuando, alguna llamada. Y mantenemos pues un contacto básico. En Panamá, conozco una chica, una chica alemana, y mi plan era, pues nada, definitivamente irme a Alemania. Y el siguiente paso era ya ir a casarnos, ya llevábamos tres, cuatro años de relación, y ella se fue primero y me esperaba en Alemania. En la que hago escala en Alemania para dejar todos los trastos, me deja la novia. Por mi propia experiencia y con todo lo que me estaba pasando, en lugar de echarme atrás, lo tomé al contrario. Yo me eché para adelante y dije, bueno, ¿ahora quién es el guapo que se va a Alemania? Y yo fui el que se fue. Quería volverme a conectar con esas casualidades que te trae la vida, con esa sensación de que cuando llegas a un sitio y te cruzas a alguien y dices, buscaba un calcetín rojo con la punta blanca, y de repente el tío se quita la zapatilla y ahí está, y no te lo puedes creer. Pues eso ya me había pasado y me fui a Alemania intentando ya provocarlo conscientemente. Curiosamente, una de mis mejores amigas está viviendo en Berlín y me llama para que la acompañe a un festival de música que se hace cerca de Frankfurt en Mannheim. No tenía ni dinero, no tenía días en el trabajo. Era como imposible ir a ese viaje, pero se organizó, como siempre pasa, todas las señales, todo aquello, se organizó para que yo pudiera ir a ese viaje. Y súper fuerte porque pongo en Facebook, que yo la verdad que al Facebook tampoco es que le haga mucho caso, pues típico, Katy va a asistir a este evento. Bueno, pues lo vio Pancho. Y nada, me pongo en contacto, Katy, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Que acabo de ver que vas a un festival en Mannheim. ¿Es verdad? Y yo, sí, 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 que me voy mañana. Y el cómo, pues si estoy viviendo a 15 minutos del festival. Y yo, ¿pero qué? ¿Pero qué haces viviendo en Alemania? Claro, yo no sabía ni que estaba en Alemania ni dónde ni nada. Que me apunto al festival. Bueno, que voy con vosotras, que me apunto a tope. Nos vamos al festival y todo. Fue muy bueno porque mi amiga de repente, pues le entró como un bajón en medio de la fiesta y se quiso ir a dormir, entonces nos quedamos panchillos mano a mano. En una de esas, efectivamente nos dimos cuenta que que eso no era casualidad. Como que vimos que todo encajaba, ¿no? Siempre decimos que nos reconocimos, es decir, nos volvimos a conocer y nos reconocimos como la persona que éramos el uno para el otro. Me dice, bueno, ya lo hablaremos mejor, pero yo creo que todo encaja, que eres la mujer de mi vida. Él me dijo, mira, sigue tu viaje a Berlín, estate con tu amiga, diviértete y cuando llegues a España me llamas. Vale, pues nada, lo primero que hice al llegar a Bilbao fue llamarle ya con unas ganas de aclarar aquello. Y bueno, estuvimos como cuatro horas hablando. Y fue muy bonito porque él me dijo, bueno, yo ya te lo he dicho, yo ya te he dicho lo que pensaba. Yo necesito saber que tú me digas qué es lo que piensas, qué me puedes decir. Y yo, pues lo único que sé es que cada vez que me encuentro contigo me alegro un montón y cada vez que te vas me quedo llorando. Entonces me dice, vale, no hace falta que me digas más, con eso me vale. En cuanto puedo bajó a Bilbao, físicamente nos declaramos. Ya lo había encontrado, ya sabía que era él, ya sabía todo. Era como luego interpretado que se siente una vocación. Y yo sentí esa paz de cuando estás en casa, de cuando todo está arreglado. Y fue que era como eso, como encontrar mi vocación, que era casarme con Pancho. Empezamos nuestro noviazgo y me ofrecieron una posición en Valencia. Entonces venirnos a Valencia y estar más cerca de Mallorca y empezar una vida aquí, que también teníamos los amigos de aquel campamento, se habían instalado aquí. Y gracias a Dios nos dio la oportunidad y volvimos para acá. En mi familia estaba pasando algo bastante curioso. Mi hermano Chimo se encontró haciendo el retiro de Maús. Entonces, ¿cómo le había cambiado el retiro? ¿Cómo le había convertido en la mejor persona que él podía ser? O sea, la mejor versión de sí mismo. Fue un shock en casa porque todos dijimos, ¡qué pasada! O sea, ¡qué cambio! Gracias al hermano de Katy, que fue el primero que hizo este retiro de Maús. Luego fue su madre. Y por casualidades de la vida, por una amiga de la madre de Katy, acabé yendo yo el tercero de la familia. Yo fui al retiro porque yo siempre he sido muy respetuoso con esto de la iglesia, porque he sido una persona que he leído un poco de todo en este sentido de la espiritualidad y que sabía que, bueno, pues me iba a ir a un retiro católico como si fuera un retiro budista o un retiro de yoga o un retiro de tal, no le iba a poner ninguna etiqueta. Fui al retiro, la verdad que salí muy contento, realmente estaba muy en paz, realmente estaba muy bien. Salió feliz con una cara que, vamos, una sonrisa que no le cabía en la cara. Salí con más ganas de amarla y también dispuesto a, bueno, a lo que surgiera. Y si había que cambiar las cosas y sumergirnos en la fe y empezar a vivirlo, pues estaba dispuesto. Al cabo de un mes lo hice yo y cuando llegué todo era, ¿qué hago aquí? La verdad que yo, es como que no pinto nada. Pero bueno, seguía con mi hermano en la cabeza y cuando llegué dije, bueno, he hecho de todo, he estado en festivales, soy una tía que me gusta como el riesgo, el portes de riesgo, el downhill, el surf. O sea, me vas a decir que yo vengo aquí y no voy a aguantar hasta el final. Es una experiencia más. Y bueno, obviamente es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Yo salí de allí totalmente renovada. Sentí que Dios me amaba, pero con un amor más grande que nadie. Yo entendía a Dios como alguien que me iba a castigar por haberme portado tan mal. Me di cuenta de que era todo lo contrario, que Dios me amaba y solo quería que yo volviese a sus brazos. Yo no le había hecho ni caso durante un montón de años, pero él a mí sí. Yo no le había querido, pero él a mí me había querido todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso dejó que no me pasara nada, aunque yo me portara súper mal, aunque yo hiciera cosas que él no se merecía que yo hiciera. De cuando sentí eso tan fuerte, tan fuerte, yo solo le pedía que por favor, que no dejara que me volviera a alejar. Porque yo no quería dejar de sentir aquella paz interior que estaba sintiendo en ese momento. Y fue precioso, la verdad. Cuando ella salió, pues también salió muy transformada y llegó el momento de plantearnos un poco, bueno, ¿esto qué? Porque esto hacerlo a medias no vale. Entonces, como estábamos viviendo juntos y el hecho de empezar a vivir separados iba a ser un poco extraño, decidimos, aunque suene un poco fuerte, pues seguir viviendo juntos y como hermanos. Como hermanos, quiere decir, pues eso, sin mantener relaciones, aunque viviéramos en la misma casa. Y bueno, eso sí lo contamos a nuestros amigos y la verdad que la gente alucina, porque es una decisión bastante fuerte. Y bueno, la pudimos llevar a cabo gracias a Dios, porque creo que una persona es muy débil, pero Dios nos ayudó mucho a esa decisión, ocho meses viviendo de esa manera hasta que fue la boda. Y tenemos que decir que es lo mejor que hemos hecho, la muestra de amor más grande que nos pudimos dar antes de casarnos fue esa. El día de la boda, la verdad que fue maravilloso, porque estaba súper tranquila, súper, súper tranquila. Pues me puse a llorar cuando entraba por la puerta y me saltaban las lágrimas. Nosotros lo que queríamos era darle importancia a la ceremonia y efectivamente salimos a hablar lo primero de todo, a contarle a nuestros amigos, a los que no habíamos podido contarles que estábamos ahí de corazón. Queríamos que Dios estuviera presente en nuestro matrimonio y queríamos explicarlo nosotros para que entendieran que no era ni por tradición, ni porque nuestras familias nos habían presionado a hacerlo, que no era una comedia. Y que lo importante del día era eso, que Dios iba a estar bendiciéndonos y que por eso íbamos a ser más felices todavía. La gente flipó con eso y le gustó mucho a todo el mundo, porque aunque no crean en Dios, les gustó mucho nuestra sinceridad. Y luego, bueno, la humilidad del sacerdote, eso sí que ya fue una pasada. Como nos gusta el surfing, la mayoría de nuestros amigos son surfistas, dio como una explicación de la vida con el surf mezclado. Igual había gente que no había escuchado una humilidad en su vida, bueno, pues no se van a olvidar, yo creo, en toda su vida. Oye, ¿el sacerdote de dónde lo habéis sacado? Mira, yo de la iglesia no quiero saber nada, pero lo del sacerdote de hoy, claro, no sé. Espero que ayudáramos bastante con nuestra boda, porque era lo que queríamos, transmitir nuestra felicidad y nuestra convicción a todos nuestros amigos, a toda la gente que más queremos. Salió todo impecable y realmente creo que también fue premio por haber apostado por este camino. Ahora que estamos ya casados y convertidos, la verdad que ha sido un proceso, o sea, no fue automático conversión y ya... No es una cosa de, ya he visto la luz y soy San Pancho, no. Pero sí es verdad que poco a poco tu camino se centra más. Empezamos a buscar a Dios, intentar estar más cerca, más cerca y llegó un punto en el que empezamos a ir a misa incluso todos los días. Eso fue un cambio, yo creo, en nuestras vidas, porque ir a misa todos los días nos da fuerzas para todo. Nos ayuda a querernos mejor. Discutimos cada vez menos, nos ayuda en todo, en todo, en ser más amigos de nuestros amigos, en ayudar a nuestras familias, en estar siempre con una sonrisa en la cara. Te sientes más feliz, más pleno, te sientes más tranquilo. Ahora, la verdad es que todo es un alivio, pase lo que pase, está Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!